7.47 y en medio del revuelo político tras la declaración de la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez quien dijo que el proceso de paz es semifallido se produjo hoy un sorpresivo pronunciamiento de uno de los más acérrimos defensores del proceso de paz admitió que hay zonas del posconflicto en donde ya se falló Carlos Barragán nos explica Juan Diego, es Ariel Ávila, uno de los miembros de la Fundación Paz y Reconciliación que más conoce el conflicto armado en Colombia ya ha advertido que la paz se ha consolidado en algunas zonas que hubo desmovilización, que hay procesos de reincorporación que hay empresas descombatientes y en una palabra hay esperanza pero hay en otras en donde por cuenta de la bonanza de la coca y la explotación de oro los criminales se apoderaron de estas regiones específicas allí ellos son la ley, allí el proceso falló La declaración de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez abrió la controversia de en qué va el proceso de paz Acuerdo que diría en lo personal que es semifallido y no por el gobierno del presidente Duque El analista Ariel Ávila reconoció que el proceso se consolidó en algunas zonas Algunas zonas de Tolima, Huila, algunas zonas del Meta, esa cordillera oriental, ahí la cosa mejoró mucho hay delincuencia común pero eso mejoró mucho Con la misma claridad Ávila dice que en otras el posconflicto se perdió porque los cultivos de coca están disparados y por el desenfreno de la minería ilegal En toda la frontera con Venezuela y en la costa pacífica colombiana el posconflicto se perdió y ahí nos toca volver a hacer otro proceso para controlar esos territorios por eso ahí en esas zonas falló, pero no es que haya fallado todo el proceso, en unas zonas falló Y el otro problema que tenemos es que desafortunadamente nosotros desmovilizamos a las FARC pero no acabamos las economías ilegales El proceso de paz, la intención era sacar las armas de la política y en eso nos fue bien pero en el tema de violencia nos fue bien, pero no tan bien porque realmente aún tenemos muchos factores de inestabilidad Para el partido político de las FARC solo hay un responsable Estamos ante un gobierno fallido que se propuso un objetivo negativo de destruir la paz que anhelamos los colombianos y hoy en día lo que estamos cosechando es que a este gobierno le quedó grande esa tarea histórica que tenía Pese a la controversia, los garantes internacionales y la misma ONU dicen que hay que creer Para nosotros, tanto FARC como gobierno han implementado partes importantes del acuerdo Aunque nos falta mucho por implementar Es un tema donde Colombia tiene un compromiso con la comunidad internacional con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que revisa cada tres meses el avance de la implementación y cada vez se declara por unanimidad a favor de la continuación de este proceso Sin duda alguna, el debate está abierto y la implementación de los acuerdos de paz giran en torno a algo que el gobierno dice que no hay dinero se hace con estados, se hace con presencia, hospitales, carreteras, oportunidades, educación y hasta presencia militar para que de estas zonas huyan los violentos pero ese sería el último paso de la cadena Esa es una noticia en desarrollo Pues precisamente echamos una mirada a estas regiones Finalmente lo que se está reclamando es eso presencia estatal en muchas zonas del país como ocurre en uno de los extremos de Colombia como San Felipe, en La Guainía Allí los habitantes están diciendo que se sienten en total abandono Una alerta temprana realizada por la Defensoría del Pueblo prende las alarmas en el corregimiento de San Felipe, Guainía En el documento se expone el riesgo al que está expuesta la comunidad Se identifican riesgos de reclutamiento forzado desescolarización y vinculación a economías ilegales sobre niños, niñas y adolescentes Noticias Caracol estuvo en el sitio y evidenció las necesidades con las que cuenta esta población Estamos totalmente en el abandono no tenemos ningún tipo de servicios ni de transporte todo es costosísimo o sea, estamos en la República Independiente de San Felipe Terminan el bachillerato muchos jóvenes pero se tienen que quedar en sus comunidades haciendo las actividades que hacen en sus comunidades indígenas Personas del corregimiento de San Felipe, Guainía expresan que viven en total tranquilidad gracias a la presencia de fuerzas militares también aseguran que hace falta mayor presencia del Estado para continuar haciendo patria en ese sector del país Ningún inconveniente hasta el momento solo aquí se vive tranquilidad en esta parte de San Felipe y su jurisdicción Quiero hacerle un llamado al gobierno, al Estado, a todas las entidades que por favor, San Felipe también es Colombia y estamos aquí haciendo patria Acá los únicos que nos acompañan como Estado es el Ejército, la Armada, el corregidor Las fuerzas militares confirman su presencia en San Felipe Es cierto que es la lejanidad lo hace más difícil pero en términos de orden público estamos viviendo una región estabilizada, libre, tranquila y para la gente de Colombia hombre, esto es hermoso este lugar, es la majestuosidad de la selva Además de solicitar presencia del Estado con programas sociales la comunidad asegura que una vía de ingreso y el pavimento de la pista podrían contribuir al desarrollo de San Felipe